¡Oye, bebé Timo! ¡Dime, bebé Ale! ¿Tú sabes más inglés, cierto? ¡Claro que sí! Te voy a decir qué dice aquí, mira. ¡Oye! ¡Monday! Y acá dice September. ¡Sí, pero qué dice en español! September, en español es septiembre. ¿Monday? Eh, ¿qué es Monday? ¡Monday! ¿No es lunes? ¿Tú crees eso? ¡O sábado! ¡Monday es el lunes! ¡El lunes! ¿Y april? ¿Qué es april? ¡April es abril! ¡Oh, eres muy inteligente! ¡Oye, bebé Timo! ¿Sabes qué he estado leyendo últimamente? ¿Qué has estado leyendo últimamente, bebé Ale? Es algo que te tengo que decir aquí, escondidas. Porque no nos se pueden dar cuenta las demás personas. ¿Es un secreto muy secretoso? ¡Es un secreto demasiado secretoso! Y solamente los bebés secretosos pueden saber este secreto que para todo el mundo es muy secretoso. Y si hay un bebé no secretoso, no lo puede escuchar. ¡No, no lo puedes escuchar! Pero como el secreto secretoso es mío, yo te voy a contar el secreto y tú me guardarás el secreto. Vale, ven aquí, cuéntamelo aquí. ¡Ven, ven, ven! Oye, oye, estuve escuchando de que los Skibid y Toilet van a hacer un ataque. ¿Adónde? ¡Aquí, a Bujordade! Los Skibid y Toilet, tú sabes que han dominado a los Teveman. Y tú sabes de que ahorita los Teveman son malos, ¿cierto? ¡Lo sabía siempre! ¡Claro! Ahora ellos nos van a atacar y tenemos que encontrar una forma de salir de aquí. ¡Esto me gusta! Pues mira, tengo un plan, tenemos que ir al portal. ¿Eh? ¿Cuál portal? ¿Tú tienes un portal? ¿Qué? ¡Sígueme, sígueme! Tenemos que buscar la forma de entrar allá arriba, mira. ¡Arriba, arriba! ¡Allá arriba! ¡Oh, la única manera es saltando! ¡Claro, salta! ¡No! ¡Mira! ¡Retírenla! ¡Retírenla puerta del portal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Entra, entra! ¡Seguro podemos! ¡Entra tú! ¡Entra tú! ¡Yo no puedo entrar! Espérate, ¿qué pasa si yo lanzo? ¡Se lo trago el portal! ¡Ave mejora! ¡Ah! Creo que ese no es el portal, el portal es este, ven aquí, ven aquí. ¡El portal te ha chupado y te ha devuelto! A ver, entra tú al portal primero. Entramos aquí, vamos a desaparecer de este mundo. Te cierro las puertas al portal. ¡Buena suerte, bebé Timo! Espero que te... ¡Ah! Mi mejor amigo se ha ido y ha escapado ahorita. Yo tengo que escaparme porque si no los escritos hoy les van a venir a por mí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Tengo que cerrar esto. Cierro las puertas. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hemos caído en el portal en Roblox! ¡Oh, por Dios! ¡Hemos venido a Roblox! ¡Mi juego favorito! ¡Oye, pero tú eres consciente de que nos iban a atacar los Skibit y Toilet, ¿cierto, bebé Timo? Estoy completamente consciente. ¿Ahora dónde tenemos que ir? ¡Tenemos que venir aquí abajo porque tenemos que defendernos de los Skibit y Toilet! Oye, ¿qué es esto? No lo sé, pero estoy aquí puesto. ¡Yo también estoy aquí, bebé Timo! ¡Vamos a tener que salvar este mapa! Oye, ¿qué está pasando? No sé, no sé. Se está oscureciendo, está oscureciéndose, Timo. ¡Dios! ¡Me han petado los Skibit y Toilet Tower Defense, Timo! Tienes que protegerte del Skibit y Toilet, ¿eh? ¡Ponle en medio, ponle en medio! ¡Oh! ¡Yo estoy completamente petado, bebé Ale! ¿Pero cómo que estás petado? ¡Yo ya estoy aquí en el mapa, bebé Timo! ¡Por favor, ayúdame! ¡Yo no puedo mover mi cuerpo! Oye, no sé qué tengo que hacer. ¡Tengo que poner los Skibit y Toilet a defender! ¡Oh, ellos vienen de aquí, ellos vienen de aquí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ellos van a defender todo este lugar! ¡Disparen, disparen! ¡Juego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡He tenido un grave error, bebé Timo! ¡He tenido un grave error! ¡He tenido un grave error! ¡Han pasado! ¡Han pasado! ¡Han pasado! ¡Han pasado! ¡Recarcha, Liz! ¡Bebé Timo, tenías que ayudarme! ¡Lo sé, lo sé! ¡Pero me hiciste nervioso! ¡No pudo funcionar! ¡Bebé Timo, he perdido el primer mapa por tu culpa! ¡No pudo funcionar! ¡No pudo funcionar! Oye, voy un camino, voy a hacer todo lo posible por llegar ¡Oye, oye, oye, oye! ¡No! ¿Estás bien? ¡No, no estoy bien, bebé Timo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Timo! ¡Vente, dónde estás, Timo! ¿Dónde estás? ¡Estoy llegando! ¡Estoy en el portal! ¡Me regresé a Was Your Daddy! ¡Por favor, devuélvete donde yo estoy! ¡Devuélvete! ¡Vuelve el camino! ¡Vuelve el camino! ¡Aguárdame! ¡Yo nunca voy a dejar a un amigo solo! ¡Bebé Timo, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No, no, 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 no! ¡Volví a perder! Mira, te voy a decir algo No puedes contra todo, bebé Ale No te rindas ¡No, Timo! ¡Volví a perder! ¡Qué positivo! ¡No te rindas, bebé Ale! ¡Tú lo puedes todo! ¡Timo, Timo, Timo, Timo! ¡Vamos! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡No! ¡Entró uno! ¡Oh, no! ¡Casi, casi! ¡Lo importante es que lo hiciste casi! ¡Oye, Timo! ¡Estoy a punto de comenzar a lograr a proteger toda esta base, bebé Timo! Oye, ¿sabes a qué me recuerda esto? ¿A qué te recuerda eso? ¡A plantas versus zombies! ¡Tienes toda la razón! ¡Plantas versus zombies! ¡Sí, está muy extremo! ¡Claro que sí! ¡Está demasiado extremo! Oye, Timo, ¿sabes algo? ¡Estoy comenzando a entender el juego, bebé Timo! ¿De verdad ahora ya estás teniendo experiencia? ¡Estamos defendiendo la gran base de esquivir y toilet! ¡Oh, sí! ¿Por qué sabrás? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El grito se te acaba de escuchar de aquí! ¡Increíble, eh! ¿Te saturé los oídos, bebé Ale? ¡No, no! ¡No me saturaste! ¡No pasó nada! ¡Absolutamente nada! Perdón, es que estaba suprimido yo Bueno, ¡vamos a volar! ¡Ahora sí, Timo! ¡Estoy en la quinto oleada! ¡Dios, yo lo estoy viendo desde aquí arriba! ¡Estás viéndolo todo, bebé Timo! ¡Mira, mira, mira, mira cómo defendemos! ¡Estos tres camaramán no están permitiendo que pase ninguno! ¡Es que son increíbles! ¡Dios, mira, mira, mira cómo... ¡Vámonos ahora sí! ¡Estamos defendiendo cómo se debe! ¡Estoy muy orgulloso de ti, bebé Ale! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Timo, mira, 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 mira! ¡Estamos la línea! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Estamos mejorándolo como tú no te imaginas, bebé Timo! ¡Estamos, pero que estamos! ¡Oh, séptimo! ¡Un chiquipún, chiquipún, chiquipún! ¡Estamos avanzando! ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Los esquivito y los comienzan a ser más avanzados! ¡Oh, no! ¡Tienes que reforzarte tú también! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye! ¡Es increíble cómo los esquivito y los van mejorando poco a poco! ¡Definitivamente esto está muy extremo, bebé Ale! ¿Tú crees? ¡No creo! ¡Lo siento! ¡Oye, bebé Timo, mira, mira, mira cómo lo estamos logrando hacer! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Esto es increíble! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Son líneas defensivas! ¡Nunca había algo tan extremo! ¡Son cosas muy extremas, bebé Timo! ¡Definitivamente, en todo el sentido de la palabra! ¡Esto es... ¡Es bravo! ¡Claro que sí, bebé Timo! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Mira! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí, de verdad que se está... ¡Se está complicando, bebé Timo! ¡Se está complicando! ¡Confía en ti, bebé Ale! ¡Confía en ti, yo confío en ti, tú confías en mí, todos confiamos en todos! ¡Claro que sí, bebé Timo! ¡Yo estoy... ¡Dios, estoy reforzando esto como tú no te imaginas, bebé Timo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lo estoy viendo y se ve épico, eh! ¡Se ve épico, claro que se ve épico! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Se vienen ya los Skibid y Toilet gigantes! ¡Oh, no, no, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, se está complicando mucho, bebé Timo! ¡No te preocupes! ¡Tú eres muy fuerte, bebé Ale! ¡Gracias, bebé Timo! ¡Pero se me complica un poquito! ¡No, no te preocupes, bebé Ale! ¡Confío en ti, yo confío en ti, tú confías en mí! ¡Todos confiamos en todos! ¡Bebé Timo! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Timo, Timo, 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 Timo! ¡Ahora sí de verdad que están pasando y se está complicando esto muchísimo más, ¿ah, Timo? ¡No te preocupes! ¡Nada se va a complicar porque tú eres extremo, bebé Ale! ¡Bebé Timo! ¡Ahora se vienen las oleadas más difíciles! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ustedes pueden, Skibid y Toilets! ¡No, Skibid y Toilets! ¡No, Skibid y Toilets, no! ¡Cámaramán! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Mira, mira cómo los Cámaramán van! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡No, no, no voy a poder! ¡No voy a poder, bebé Timo! ¡No voy a poder, bebé Timo! ¡No voy a poder! ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Estamos defendiendo de una manera total! ¡Oh, y se vienen los Skibid y Toilets de soldados! ¡Oh, no, no! ¡No puede ser eso posible, bebé Ale! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ahora sí! ¡No van a pasar de aquí, Skibid y Toilets! ¡Ustedes son muy malos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, ¿sabes yo qué tengo que hacer? ¿Qué pasó? ¡Voy a tener que reforzar más las líneas defensivas! ¡Vamos, Furt! ¡Lo estoy viendo y lo estás haciendo muy bien! ¡La línea defensiva la estás protegiendo como se debe! ¡Muchas gracias, bebé Timo! ¡Yo sabía que podía confiar en ti! ¡Siempre confías en mí! ¡Oye, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Qué pasa, bebé Ale? ¿Qué tú? ¡Oye, no, no! ¡No, no, no! Espérate, espérate, porque se está complicando esto y muy gravemente, bebé Timo. La situación se puso difícil. ¡Se está, Dios! ¡Cruzó uno a toda velocidad! ¡No, bebé Ale! ¡Berni, Timo, he perdido! ¡Pero hemos logrado defender la base! ¡Y eso es lo más importante! ¡Nos la han destruido, bebé Timo! ¡Hemos perdido totalmente! ¡Oh, por Dios! ¡No te preocupes! ¡Todo va a estar bien luego, bebé Ale! ¡Todo va a estar bien! ¡Bueno, Timo! ¡Se ha intentado! ¿Dónde estás? ¡Estoy con Diosito! ¡Bueno! ¡Si les ha gustado el video, recuerden dejar su mega eurosito, like, activar la campanita! ¡Y suscribirse! ¡Nos vemos en un próximo video de Esquibir y Toilet contra TV Man! ¡Y adiós! ¡Sí! Sin! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Soy de por terver達! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Y pido... ¡Nos vemos en un próximo video!